Continuamos en CNS Noticias fin de semana. La reflexología es una técnica milenaria, tiene muchos beneficios para la salud, entre los que se encuentran relajar la mente y el cuerpo, así como también aliviar dolores y malestares. Así es, Caterine, y en el personaje de la semana de CNS Noticias, Sugei Patiño dialogó con un experto en reflexoterapia. Con eso nos despedimos y nos vemos en nuestra próxima emisión de CNS Noticias fin de semana. Las noticias que usted quiere ver. Hola amigos de CNS Noticias, una vez más con ustedes en el personaje de la semana. Bueno, quiero hoy tocar un tema muy interesante, algo que tiene que ver con el área de la salud. Para algunos desconocidos, para otros es algo de incredulidad, pero tenemos a un experto y es nada menos que el doctor Germán Barbosa. Él es fisioterapeuta, muy conocido por varios casos que ya nos va a contar a nivel nacional y por supuesto una persona que está dispuesta más que todo a ayudar a quienes tienen dudas con respecto a cómo mejorar su calidad de vida. Bienvenido al personaje de la semana, doctor. ¿Cómo me le va? Muchas gracias. Muy bien. Bueno, doctor, cuéntanos primero un poco de usted. ¿Quién es? ¿Qué hace? ¿A qué se dedica? Yo me dedico hace 26 años a hacer reflexoterapia. Y me dedico a esa parte de sanar las dolencias y muchos tipos de enfermedades que se pueden tratar desde el manejo de estímulos en los pies. Estamos hablando de una sociedad llena de mucho dolor, de muchas enfermedades. Cada día pareciera que aparecen unas curas, pero también aparecen otros males. Usted, desde ese punto de vista, ¿cómo observa el panorama? ¿Estamos llenos de dolor en este mundo? Pues lo que pasa es que hay muchos dolores creados por, digamos, los accidentes normales que ocurren en la vida de cuando uno es niño, jugando, se cae uno por escaleras, se cae uno de la bicicleta, el caballo. Y eso es como el origen de muchos problemas que más adelante se van a manifestar. Yo se lo explico como si se sembrara una semilla en la columna, en el cuello, o en algún lugar del cuerpo, después de un golpe, y eso va creciendo como un árbol y sería llamado el árbol del dolor, de la incomodidad y del sufrimiento. Los dolores, uno a veces, por ejemplo, se pega un golpe y de inmediato medio se toca, pero digamos que no le presta atención, no le para bolas, como se dice coloquialmente. ¿Qué pasa con esos golpes que de pronto pueden quedar allí, como usted dice, como una semilla y van creciendo y van creciendo? ¿Qué se puede generar? Esos golpes suelen generar, cuando son daños, digamos, en columna, suelen generar hernias en columna o problemas de discopatías, bastantes problemas de columna que luego generan ya en las incomodidades propias de que se duermen las manos, se duermen los pies. Uno no se da cuenta de lo que tiene si no está aquí en pie a sentir los síntomas. ¿Cuánto tiempo puede haber pasado? ¿Mucho? Pueden pasar muchos años. ¿Años incluso? ¿Desde niño incluso? Hay muchos traumas de niños aún al nacer, cuando los tienen que ayudar para nacer con forces, y ya queda un daño cervical, que más adelante se va a manifestar en migrañas o en muchas cosas más adelante. Tremendo. ¿El cuerpo humano es muy delicado o tiene unas áreas que de pronto mal manipuladas pueden dejarlo un afectado para toda la vida? Es posible, sí. Sobre todo que es que como la columna vertebral es el camino informático de comunicación entre el cerebro y todas las funciones. Entonces cualquier trauma que hay en columna, empieza el cerebro a no poder reconocer con toda claridad ciertos órganos, ciertas funciones, y ahí vienen los problemas de salud. Bueno, esto yo creo que usted nos explique con plastilina, porque nosotros no sabemos nada de este tema de la reflexoterapia, la reflexología. ¿Qué es la reflexología inicialmente? Es la ciencia que estudia los puntos reflejos que tenemos en el cuerpo, y pues tenemos puntos reflejos para atender en terapia en los pies, en las manos, en la cara, en las orejas. Entonces desde ahí se especializa a las personas en hacer tratamientos de puntos reflejos en determinados lugares. ¿Qué son los puntos reflejos, doctor, para explicarle a los televidentes? Ah, bueno, es decir, se conoce que son unos puntos que dándole un estímulo generan alguna modificación dentro del cuerpo. Por ejemplo, que lo van a pellizcar a uno o algo así, o lo van a quemar, o lo van a chuzar. Ah, sí, claro, digamos, lo que pasa es que un estímulo realizado sobre un determinado lugar genera una manifestación de, por ejemplo, de alivio en otro lugar. Ok. Ese es de puntos reflejos. Listo. ¿Y ya la reflexoterapia ya es qué? Pues ya es la técnica que uno utiliza, que es realmente una combinación de estímulos para buscar que el cerebro dé una respuesta a un determinado problema. Bien. Yo quiero que usted nos explique muy bien ese proceso, doctor, pero también quiero preguntarles con respecto al cerebro. Bueno, nuestro cerebro es muy complejo, inexplorado todavía, por ahí dicen que manejamos el 10%, bueno, no sé, usted sabe eso más que yo. Totalmente. Bueno, explíquenos usted, ¿cuál es la relación realmente del cerebro con el resto del cuerpo? Mire, se está hablando de algo muy importante y es ciertos puntos del cuerpo que estimulan otros puntos. Cuéntenos un poquito de eso. Lo que pasa es que el cerebro es el que organiza todas, todas las funciones. Nuestras funciones realmente son de orden electroquímico, no somos nada más. Todas las funciones del cuerpo son la unión de mecanismos electrónicos y químicos. Pero en últimas, realmente somos solo electrónica porque sin la parte de comunicación electrónica, pues tampoco puede haber la química. Ya. Para todas las secreciones, la digestión, todas las funciones de nuestro cuerpo son por caminos electrónicos de información. O sea que es como si tuviéramos una autopista ahí de energía. Tenemos una autopista de información y pues hay puntos, hay sensores de información que tenemos fácilmente de comprensión como unos sensores que avisan calor en el cuerpo. Otros distintos informan frío, otros distintos informan tactos suaves sobre la piel, otros tactos profundos cuando uno lo coge en duro. Tenemos toda una central de comunicaciones ahí en el centro. Sí, pero esos son los sensores así como mucho más comprensibles y más fáciles. Pero ahí somos la suma de millones y millones de sensores. Claro. Para que vean todas las funciones. Increíble, ¿no? Perfecto. Así funcionamos. Cuéntanos cómo funciona la reflexoterapia. A ver, lo que yo hago realmente es una suma de estímulos desde los pies para buscar resultados en el paciente. Por ejemplo, si hay una migraña, entonces lo que yo le voy a hacer es una suma de estímulos para que esa migraña no siga. Se quita el origen biológico del dolor. Ya. ¿Por qué los pies? Parece que, yo no tengo la claridad, pero desde la antigüedad, todas las culturas de la antigüedad, todas manejaban los pies como el punto terapéutico más eficiente. Usted me decía antes de la entrevista que es como si fuera un abecedario allí en los pies relacionado también con otras partes del cuerpo. Cuéntanos un poquito de eso. Sí, lo que pasa es que digamos que los planos que uno encuentra de reflexoterapia están dibujados los órganos sobre la planta del pie. Uno encuentra mucha literatura sobre eso. Realmente, eso es como una forma fácil de que se pueda comprender que sería así. Sí. Pero cuando ya vamos a atender a un paciente ya cambia todo. Ya no es tan así que le toco el punto del estómago y se mejora. No, así no es. Eso es para poder atender, digamos, una gastritis. Es todo un proceso de estímulos. Varias terapias, me imagino. Claro, claro. Y depende del resultado. Entonces ahí viene ya la parte de comprensión y de lo que yo hago. Claro. Yo tengo una sensibilidad que me permite como leer en el pie del paciente de que el origen de sus problemas, el estado de salud y lo que yo debo hacer para poderlo ayudar. Sin necesidad de ningún aparato, solo con tocarlo. Solo con tocarlo. Eso es un don, ¿verdad? Es un don, pero realmente uno lo adquiere a través de la práctica. Uno va atiendo la sensibilidad de cómo está y todo está. Entonces esa información es la que me determina realmente lo que debo hacer en cada caso y con cada paciente totalmente distinto. Y no todos los pies son iguales. Ni son iguales, ni, digamos, si una persona tiene, o sea, perdón, si varias personas tienen el mismo problema, digamos, 10 personas tienen migraña, pero al atenderlos lo que yo hago es distinto para cada persona, de acuerdo con lo que yo leo. Exacto. Usted no puede decir, ah, bueno, entonces como este tiene migraña, le toco aquí a todo, le voy a tocar igual. No, 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 eso no es así. Porque tenemos que sentir en cada caso lo que el cuerpo del paciente permite que uno haga y lo que realmente le toca hacer, porque hay pacientes que, digamos, uno debería hacer tal estímulo que el cuerpo dice, no, todavía no, ay, no, yo no aguanto. Claro. Se desmayaría o pasaría algo. ¿Tiene que ver como con el umbral del dolor también? Sí, claro, sí, claro, por supuesto. Yo atiendo desde bebés recién nacidos hasta pacientes terminales ya. Tremendo. Bien mayores. ¿Qué casos ha manejado usted así como tremendos? Cuéntenos. Uy, esa sí me ponía... porque son demasiados, son 26 años de experiencia de todo lo que uno quiera. Háblame del caso del taxista, este señor de apellido Cangrejol, que tuvo un accidente que prácticamente quedó cuadrapléjico y que usted pues estuvo allí en ese proceso. ¿Cómo fue? Yo estuve en ese proceso. A ver, él tuvo un accidente, se rompió la columna, entonces se le desconectó la información que permite el movimiento del tórax, él estaba totalmente sin movimiento ninguno, porque hubo desconexión por el impacto que hubo. Entonces lo que se consiguió con él durante un tiempo que estuvo conmigo fue empezar a buscar que el cuerpo reconectara los cables de que se hayan trozado, por decir así, que se hayan cortado, y fue reconectando poco a poco, es lo que realmente se hace en reflexología, como reconectar la información, y en la medida que se conecta la información empieza a sentir los pies, empieza a ver, digamos, la tonicidad de los músculos para que soporten el cuerpo. Entonces él tuvo un proceso bastante importante en toda esa recuperación. ¿Cuánto tiempo fue ese proceso? Pues lo que pasa es que él estuvo poco tiempo, yo le hice algunas, tal vez unas 10 terapias o algo más, pero después ya él no continuó conmigo, continuó otras cosas. Pero yo veía los informes que salieron por RCN y es que él empezó a tener sensibilidad, y usted decía que eso era bueno, porque si una persona cuadrapele que se supone que no siente, ya no tiene... Claro, y cuando aparece el dolor es lo más divino que exista, porque si hay dolor es porque el cuerpo empezó a leer, a reconocer daños. Ya. Usted me llamó la atención con algo que acabo de decir hace poco, es que es como reconectar. Cuando una persona queda cuadrapléjica y uno dice que ya no siente, lo que uno se imagina es, bueno, esa persona no puede sentir, ya se le desconectaron los cables, así como usted lo acaba de decir. Uno piensa que ya eso no vuelve a funcionar, pero entonces sí es posible en todos los casos o en ciertos casos. A ver, digamos que en todos los casos siempre existe la opción, con la posibilidad, digamos que el cuerpo es capaz casi solo, solo, sin hacer nada, de conectarse. Entonces, ¿de qué depende? No, pero es muy, 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 como muy raro esos casos. Ya. O sea, sí existen casos donde el cuerpo solito se reconecta. Y hay veces, a través de algún tipo de terapias, pero con esta técnica es bien, bien fácil porque, o no fácil, se ha podido conseguir muchos, muchos resultados de reconexión. Tremendo. ¿Cuánto se lleva una terapia de estas? ¿Para que sea exitosa? No, 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 el asunto es crear los estímulos bien. Pueden gastarse 10 minutos, 5 minutos, haciendo los estímulos. No, pero tiempo en terapias, 6 meses, 15 terapias, 10 terapias. Ah, no, pues yo, digamos, si hablamos de un caso extremo, como en la nota que está por ahí, de una niña que se desconectó el talio cerebral y quedó por muerte cerebral, ella empezó a recuperarse con lo que yo hice, con lo que la técnica que tengo y, bueno, pues duramos como 3 años viéndola cada 8 días. Inicialmente, pues hubo una gran mejoría y luego bregamos mucho tiempo, fue a ver si lograba lo último y hasta que logramos hasta lo más final que se pudo. Ella le faltó un poquitico para quedar perfecta, o sea, para quedar muy bien. Le faltó un poquito y hasta ahí llegamos, pero volvió a caminar, podía salir sola. Increíble. Ya se le desconectó el cerebro, el talio cerebral se le había desconectado. Bueno, eso me lleva a otra pregunta, es cuando una persona queda en ese estado vegetal, que dice uno, ¿qué tanta paciencia hay que tener? Porque, pues muchas personas dicen que no, que ya quedó vegetal, que es mejor desconectarlo. ¿Usted qué piensa? No, es decir, ahí sí vienen principios, digamos, de muchas cosas de la familia, de sus credos, del credo que tienen. Pero como terapeuta usted cree que sí es posible recuperarlos. Sí es posible, claro, sí es posible. Con terapia se pueden recuperar. Sí, sí, el asunto es encontrar quien les ayude y que tenga el saber para que les intente ayudar. Y que tengan también como la paciencia para hacerlo, ¿no? Porque eso no va a ser... No, tengo que tener una paciencia muy grande y bueno, encomendarse uno en la fe que cada uno pueda entender a ese Señor Dios del Cielo. Claro. Que nos ilumine porque es que uno en últimas no es que decide nada. Pero usted ha resucitado muertos prácticamente, por lo que me cuenta. No, ha habido cosas, muchas, muchas, muchas cosas, de cosas desde lo más complejo hasta lo más sencillo. Tenía la oportunidad hace unos días de hablar con un joven acerca del tema de los huesos de cristal, que también se convierte en algo, un tema muy sensible. Por ejemplo, en ese tipo de enfermedades, en que el dolor es constante, en que se llega a un umbral del dolor muy alto, ¿también se les puede aplicar o en qué casos? En todos los casos se puede aplicar. Por ejemplo, alguien que tiene huesos de cristal también se puede hacer. Sí, en todos los casos. El problema es que la persona tiene que tener la formación y la dedicación para saber en cada paciente cómo lo atiende uno. Ah, es decir, todos tienen tratamiento especial. Sí, por supuesto. Entonces, digamos lo que le decían ahorita. toca sentir lo que ese paciente permite y lo que se le debía hacer a ese paciente en estrictamente particular con él. Ya, ¿la reflexoterapia entonces duele? ¿Tiene que doler? No, vamos a decir que lo que yo hago no duele. Ya. Si uno está bien. ¿Cómo así? Explíquenos un poquito más. Bueno. Es que aquí nos toca con plastilina, doctor. Con mucho gusto. Cuéntanos. A ver, yo genero unos estímulos, o sea, yo, digamos, se lee en el pie lo que debe de una ser y empieza a una generar estímulos. Entonces, es una forma de explicarlo. Si uno está bien, digamos que el estímulo que yo hago no es doloroso. Ya. Pero si está la persona con problemas, el dolor va a ser como proporcional al problema que tiene. Pero al hablar usted de problemas, es problemas... Por ejemplo, tiene una hernia de columna, entonces el punto reflejo donde atiendo duele mucho. Ah, perfecto. Tiene una migraña, donde atiendo ese punto, es doloroso. Ajá. Pero inmediatamente el alivio se siente. Ya. O sea, es un dolor terapéutico, es un dolor que sana. Ahí el dolor no es el enemigo del que al cual le tiene uno miedo, sino es el amigo que lo está sanando. Es la señal, la señal de que está mejorando. Claro, claro, ese dolor que uno puede sacarle lágrimas, pero siente en el alivio y cambia la vida de uno. Tremendo. Oiga, doctor, ¿dolores del corazón, del alma? No se atienden por ahí. No, pero le pregunto. Esa parte emocional ya es otra. Es diferente, es diferente. No, pero también pueden desencadenar en otras enfermedades, por ejemplo, cardiopatías, cosas, también se tienden... No, sí, claro, es decir, con lo que uno hace, mejora uno muchas cosas. Por ejemplo, para decir algo, una persona que no puede dormir porque tiene un traumatismo en el cuello, su mente se cansa por no descansar, por no dormir. Entonces se cansa, se suma al cansancio, se suma al cansancio y eso lleva a la gente a una inestabilidad emocional, de tristeza, de angustia, que no saben qué hacer, y empiezan a ver a veces que les están hablando, que sienten que ven cosas, pero es resultado del cansancio de la mente. Ya, y también se puede tratar. Pues claro, cuando uno atiende y modifica el trauma de cuello, perfecto, la gente vuelve a dormir, o sea, se atiende insomnio, todo lo que uno quiera. Entonces, claro, si tú vuelves a descansar y a dormir, cambia todo. ¿Temas de discapacidades físicas, temas de personas que nacen de pronto con las manos al revés o los piecitos invertidos, ese tipo de casos también se pueden tratar? No. ¿No? ¿Por qué? No, porque ya vienen un daño en la formación del bebé. Ah, ok. Es como un arbolito que nace sin un árbol, sin una rama. Ya es diferente. Sí, un niño con síndrome de Down, así que ya uno sabe que no puede modificar eso. Ok. Para los televidentes que están con inquietudes en este momento, y que me imagino que debe estar cantidad de personas haciéndose muchas preguntas, ¿cuáles son los casos en los que sí, para evitar, por ejemplo, que gente así está en momentos en que no debe hacerlo, o ante diagnósticos que no tienen cura, como usted lo acaba de decir, ¿en qué casos sí pueden acercarse, buscar, por ejemplo, la ayuda profesional de un experto como usted? Digamos, todo lo que significan dolores, eso es lo que más, casi la gente lo que más le hace acudir al médico o al terapeuta son los dolores. Entonces, de todo orden, dolores de cabeza, dolores en las manitas, en los piecitos, en muchas partes, por grandes dolores. Pero la técnica permite, por ejemplo, atender todos los problemas de orden respiratorio, de alergias, problemas de piel, problemas de orden digestivo, estreñimiento, o sea, se permite, digamos, todo. Recordamos que se dice que en la China se conoce como la terapia que lo cura todo. Así es. Pero, digamos, ya hay cosas que, por ejemplo, no se deben, o no se pueden, como una virosis, una infección que tiene una persona, de eso es de orto orden muy distinto, de eso es de hospital, de medicina, de otros aspectos. Una herida, eso no es de manejo mío. Otros procedimientos así, pero lo que uno entiende son cosas de ese orden que no tengan que ver con nada que es obligatorio uso de medicamentos. ¿Es diferente a la acupuntura o tiene que ver? Es diferente. La acupuntura es otra técnica distinta. Esa técnica es diferente. Pero también quien la sabe hacer es muy buena. Claro. Esto es una tradición milenaria, técnicas que vienen de muchísimos siglos, me imagino, atrás. ¿Qué tanta acogida han tenido actualmente en Colombia, en el Valle, en esta región? Digamos, como es tan desconocido, quien ha disfrutado de los beneficios, pues empieza a sentir la bondad tan grande de eso. Pero digamos que no es muy popular, apenas está dando a conocer. No, está dando a conocer. ¿Pero qué será? ¿Taúd, de la gente, miedo? No, que no hay quien lo haga. Ah, hay poquitos. Hay muy poquitas personas que lo hacen. ¿Usted es de los poquitos que lo hacen aquí en Colombia? Sí, muy de los poquitos. Y bueno, la tristeza es esa, que uno no tenga como esa acogida para que le aprendan a uno. ¿Usted va a tener consultorio en Tuluá, en el Valle? Cuéntenos un poco de eso. Vamos a atender aquí en Tuluá. ¿A partir de cuándo? A partir del otro mes, ya sería buscar ahí, vamos a buscar ahí, cómo hacemos la parte de que la gente sepa con quién nos comunicamos y qué hacemos. Claro. También atiendo en Cali, pero lo que más atiendo, pues es en Bogotá, aquí estaría viniendo más o menos una vez por mes. Entonces, ¿cuántos expertos en reflexología hay en Colombia en este momento? Ay, no tengo idea. Pero poquitos. Sí, muy poquitos, pero sí hay gente también que no escucha. Pues hay que conocer a algunos de sus colegas, me imagino. Sí, hay gente que es buena. Digamos, lo que pasa es que, por ejemplo, en el caso mío yo soy autodidacta, es decir, esa técnica la adquirí a través de la experiencia, a través de la búsqueda de todos los procesos. Entonces, yo tengo una técnica muy única, muy particular, que fui buscando, la fui encontrando. A través de cada paciente para mirar una nueva escuela. Bueno, yo le voy a preguntar algo. Es que los médicos, a uno siempre que tiene un dolor, le recetan pastas. Y siempre recetan el famoso acetaminofén. Este tipo de medicamentos, pues obviamente tiene unos efectos en el organismo, a veces funciona, a veces no. En fin, pero con respecto a la medicina tradicional, ¿cuál sería o cuál cree usted que es la posición de los médicos tradicionales versus, por ejemplo, lo que usted ofrece? Que es una medicina totalmente holística, algo diferente. Pues lo que pasa es que el médico tiene una formación académica, hay un protocolo internacional que ellos tienen que seguir. Ellos no se pueden salir de ese protocolo. Entonces, lo que está escrito, lo que está determinado por la ciencia, la comprobación científica a nivel de ciencia, ellos tienen que hacerlo. No pueden salirse de ahí. Bueno, doctor, sí, lo que le quiero preguntar es si los médicos tradicionales, convencionales, aceptan la reflexoterapia o la rechazan o la ven como una medicina alternativa no aceptada. ¿Cómo es actualmente? No, o sea, la mayoría de médicos cuando se acercan un poquito a la técnica y la conocen, la aceptan muy bien. Es más, hasta la recomiendan. Ah, qué bien. Eso es muy bueno, sí. Pues hay algunos que dicen, yo no sé ni qué será eso, yo nunca en la universidad me enseñaron. Pero sí, hoy día en las academias de las universidades, ellos tienen un semestre que ven alternativas todos los médicos. Ah, qué bueno. Sí, ya ellos les dicen, mire, existe otra cosa y de paso ya hay especializaciones para médicos de medicina alternativa. ¿Lo recomiendan más que todo en qué casos? ¿Accidentes o casos crónicos? Sí, claro, es decir, hay tantos casos donde uno puede actuar y ayudar a las personas. ¿El cáncer? No. ¿No? No, no, no. ¿Difícil? No, ya el daño, el daño. Es otro tipo de… No, 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 ese no. Es una de las cosas que yo no entiendo. Me dicen, aquí tengo que… no, pues toca ir al proceso oncológico. Le pregunto porque puede mucha gente en este momento estar con la expectativa, ¿no? De cuando se tenga su consultorio. Sí, sí, sí. Ay, sí, claro. Claro, doctor. Bueno, pues esperamos que llegue pronto a Tuluá, que le brinde esa alternativa contra el dolor, que es muy grande en muchos casos, a veces uno tiene la oportunidad como periodista de acercarse a situaciones de pacientes con dolor tremendos, y que van a las EPS y no les dan los medicamentos. Entonces, imagínese, pues si llega otra alternativa, no solamente tener que esperar que le entreguen unos medicamentos para el dolor, sino que además puedan tener la posibilidad de acercarse, por ejemplo, a un profesional como usted, que les dé otra opción, aparte de la medicina tradicional. Ay, no, sí, con mucho gusto. Vamos a ver qué la vida nos presenta, cómo es la opción de seguir acá. Y bueno, la idea es uno que cada paciente que uno atienda se sane, porque lo que se hace en reflexología es atender el origen biológico del dolor para que jamás vuelva. Qué bien. Ah, o sea, que no vuelve. No vuelve. ¿Verdad que no vuelva? No, no vuelve. Excelente. Si la hernia de columna se desaparece, no vuelve, a no ser que tenga autotrauma. Ya. Si la migraña se atiende bien, ya. Escoliosis también. Digamos que depende del grado y todo. Ah, ya. Pero, por ejemplo, una persona con escoliosis, que es que la columna está girada, que tiene una curva, eso genera a veces mucho dolor. Ya. Con el solo hecho de quitar el dolor, así no se endereza la columna, es una bendición. Claro, claro que sí. Y en algunos casos que he tenido, muchos, más de antes, se endereza bien, pero no todos. O sea, es que uno no puede decir nada, decir es que eso es así, no. Claro, todo eso. Cada caso es único. Es particular, es único. Cada caso es único, sí. ¿Qué le quiere decir a los televidentes de SNS Noticias, antes de irnos a terminar esta franja, pues para que estén pendientes de que usted va a llegar acá, algún mensaje que les quiera entregar a ellos? Bueno, pues un mensaje, que si pueden que me busquen. Y si no... ¿A dónde lo pueden ubicar, doctor? Teléfonos, redes sociales. Sí, yo creo que voy a darles entonces el teléfono de la asistente mía para que a través de ella todo, que es el 311-884-2757. Y con ella, ella les direcciona todas las citas y todo. Muy bien. Claro, mientras tanto pueden ir a contactarlos, que están en Cali, en otra parte, no importa, que todavía no estén en Tula. Sí, sí, sí. Pues doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Qué interesante conocer sobre estos temas. Qué bueno que pueda luchar contra el dolor y que se pueda generar salud y bienestar a todos los sureños también. Que así sea y será bien. Muchas gracias. Para el cepillo de todos. Nuestro personaje de la semana hoy, yo soy Suge Patín y ustedes continúan a esta hora con mucho más en SNS Noticias y en Televore Producciones. ¡Gracias!